Que el objetivo no es que yo estuviera sano a costa de mi padre, sino es que los dos estuviéramos sanos. Hacer entrar a una persona a la que quieres y que está sana en un quirófano no es fácil. Es fácil tomar la decisión de donar un riñón a tu hijo. En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los mil casos. Descubre más en miltrasplantesmilhistorias.org